La Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales despliega su personal para llevar los alimentos hasta los comedores populares del Programa de Complementación Alimentaria PCA. Según lo establecido por el programa, la dotación actual de alimentos correspondería al primer trimestre del año. Este es el comedor popular San Agustín de Limoncarro. Se hace entrega de 300 kilos de arroz, 23 litros de aceite de soya, 99 latas de pescado, 42 kilos de lenteja. Los alimentos son recepcionados por la presidenta del comedor, doña Betty Díaz de Chávez, quien firma los documentos para dar la conformidad. Estamos recibiendo dos cajas de aceite, cuatro de atún y más tres unidades, seis quintales de arroz. Eso es lo que estamos recibiendo. Agradecer a la municipalidad, al alcalde, a sus trabajadores, regidores, por los alimentos que nos están brindando acá al comedor, por su apoyo. El camión de reparto con los alimentos llega hasta Maichil, al comedor popular Santísima Cruz. Aquí la ración es de 333 kilos de arroz, 25 litros de aceite, 104 latas de pescado y 44 kilos de lenteja. Su nombre. Las responsables del funcionamiento del comedor popular dan la conformidad de la recepción al subgerente de desarrollo económico de la municipalidad de Llama. Hemos llegado a Chacopón. Los trabajadores de la municipalidad descargan los alimentos que serán preparados como complemento alimentario para los pobladores en situación de pobreza y grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad del caserío de Chacopón. La distribución para el comedor Santa Rosa de Lima de Chacopón es de la siguiente manera. Doña María Carrasco Zavala firma los documentos del programa, dándole la debida conformidad. Yo también estoy muy agradecida porque más antes teníamos que ir a nosotros a Cruz y recoger y ahorita aquí por el ingeniero y gracias también que él hasta acá nos ha venido. No hay otra cosa que agregar, estoy agradecida y aquí todas las madres estamos agradecidas, no solo yo. Este es el comedor popular Niño Jesús del caserío de Carrizal, donde se brinda la asistencia alimentaria a 32 pobladores en situación de pobreza. Nos recibe la presidenta del comedor, quien ya nos esperaba en la carretera previa a coordinación con el responsable del PSA. Para el comedor popular Niño Jesús se hizo entrega de 288 kilos de arroz, 38 kilos de lenteja, 21 litros de aceite de soya y 90 latas de pescado en conserva. La señora Elsa Zapata dio la conformidad a la entrega de alimentos de acuerdo al procedimiento administrativo del programa de complementación alimentaria. El camión de reparto llegó al comedor popular Santa Rosa de Lima, del caserío Cumpil Guayabo, comedor popular que atiende a 43 personas, es el de mayor número de beneficiarios. A este comedor le corresponde los siguientes alimentos, 387 kilos de arroz, 51 kilos de lenteja, 29 litros de aceite y 121 latas de pescado. La señora Emperatriz Rojas Dávila, presidenta del comedor popular, reseccionó los alimentos entregados por el responsable del PSA de la Municipalidad Distrital de Llama. Bueno, el día de hoy me han hecho llegar lo que es atú, lentejita serrana y arroz y aceite también me han hecho llegar hoy día a nuestro comedor popular. Agradecerle principalmente a su alcalde por su gran labor, con su gente que siempre está atento a su trabajo, cumpliendo con lo que siempre son los comedores alimenticios para tanto para las familias necesitadas de esta comunidad. Agradecerle especialmente a todos aquellos por su esfuerzo que hacen de venir tan lejos, también dejando quizás labores en casa. Muy agradecida con ellos y bueno, seguir contando con sus apoyos económicos como estos alimentos de la Coma Popular. En el centro poblado La Ramada, nos esperaba la presidenta del comedor popular, Señor de los Milagros. Los alimentos serán ingresados por el puente carrozable a través de una moto carguera hasta su local. Los alimentos que corresponden al comedor popular de La Ramada son los siguientes. 324 kilos de arroz, 43 kilos de lenteja, 24 litros de aceite y 102 latas de pescado. Esta entrega de alimentos corresponde al primer trimestre del año, de acuerdo a las disposiciones de la provincia de Chota. La señora María Guerrero, presidenta del comedor popular, Señor de los Milagros, reseccionó los alimentos en buenas condiciones y firmó la conformidad de los mismos. Yo soy presidenta, soy del comedor popular, presidenta de acá de La Ramada. Agradeciendo al señor Lucho Horna, alcalde de Llama, que siga apoyarnos en la comida, también a todo su equipo que nos ha traído los alimentos. El grupo de trabajo, a cargo del licenciado Johnny Chapuñán, realizó la entrega de alimentos al comedor popular, Señor de los Milagros, de Carniche Bajo. En esta oportunidad, fueron reseccionados por un integrante del comité. Se hizo entrega de 306 kilos de arroz, 40 kilos de lenteja, 23 litros de aceite y 96 latas de pescado en conserva. La señora Sara Pajares Delgado, que ocupa el cargo de fiscal del comité del comedor popular, estuvo designada para reseccionar los alimentos correspondientes al primer trimestre del año. Buenas tardes, entre todos, por parte de la municipalidad, de Llama, del comedor, Señor de los Milagros, de Carniche Bajo, nos han traído los alimentos, que vienen a ser el arroz, el aceite, el atún y la lenteja, para que se beneficien las madres del comedor. Quiero agradecer a la comisión, agradecerlo de parte, en nombre de todas las madres del comedor, que nos brindan este apoyo. Muchísimas gracias. Los comedores populares brindan asistencia alimentaria a madres organizadas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La atención es por 20 días al mes. La cantidad de raciones diarias es en función al padrón de los beneficiarios que presente cada comedor, no menor a 15 ni mayor a 50 socias activas. Municipalidad Distrital de Llama, trabajando de la mano con el pueblo.